Hola amigos de YouTube, estamos aquí nuevamente con un video para el canal, esta vez de Turbotismo ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues ya saben para qué es este juego, para hacer desastres y toda la cosa He hecho otro cambio, ahora tenemos a Twilight Sparkle y le he puesto esta imagen, pues ya saben No por nada tengo una ligera obsesión tanto con ella y ella, pero bueno Empecemos la masacre después de todo ¡Ay carajo! Mira Twilight, no por nada eres la matadita de tu grupo ¡Ay! ¡Arrastrate! ¡Me la decapitaron otra vez! ¿Por qué siempre pasa esto? ¡Por Dios! A ver, otra vez, otra vez en esa pose, pero esta vez voy a darle a una velocidad mínima Porque si agarro esta curva muy pronunciada a toda velocidad, pues se me estropea en plan ¡Espale encima! ¡Eso! ¡Qué pro! ¡Mua! ¿Ves mijita? No por nada eres la matadita de bruto, pues A ver Twilight, vamos en este coche Se preguntarán, ¿qué coche es? Pues ya van a ver Solamente quiero hacer esto, coge la velocidad ¡Y se destroza el carro! ¡Espale! 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 ¡Otra vez me la dejaron sin cabeza, wey! ¡Carajo! Pues bien, no quiero hacerlos esperar una eternidad Les voy a mostrar para qué es este coche Simplemente me pongo en su parte posterior Y vean Con esa pose ya se han de estar imaginando lo que es No, pero bueno Tengo que pegar a la muerte A la puneraria Máxima velocidad Misión fallida Pensé que me dirán que Tocar el tema de la muerte de esa manera tan Sátira No vale la pena Así que me Vamos a ponerle como monito en la parte trasera del coche Sí Era lo que te faltaba Y mira, literal estoy A un milímetro de los carros Vaya, vaya Toda una loca, no Vamos No, se te lo ¡Se te lo ¡Se te lo ¡Se te lo ¡Ay! ¡Ay! Hasta para sacarse la madre hay que lucirse Twilight Pues bien, suficiente de puterías Vamos a poner orden en el tráfico ¿Cómo lo hacemos? Pues ¿Cómo lo hacemos? Pues Haciendo desorden en el tráfico ¡Ay! A ver Como todo policía responsable Los policías también tenemos que ser responsables alguna vez ¡Ey! ¡Orden aquí! ¡Orden aquí! ¡Por favor! ¡Orden, orden! ¡Ya dejen de chingarse a la Twilight! ¡Por favor! ¡Ay! ¡No puede ser! Lo mismo que las otras dos minitas de los videos pasados Con una panocha encima de la fotografía del artista Pero bueno Que no me veas así Yo no tengo la culpa de que No tengo la culpa de que seas tan pendeja Twilight Pues bien, cambio la pose aunque sea esta que parece de parkour o qué sé yo Es mucho mejor que esa pose sugestiva ¡Ay! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Tenía que desviarse! ¡Tenía que arrollarle! ¡Muy bien Twilight! ¡Es mejor que estar aquí en una pose toda relajada en un coche de los 80! ¡Así! ¡Está parte contra los carros! Tenemos barbacoa de Twilight Mira Twilight, mira, a ver Reitero, no con nada eres la matadita de tu grupo ¡Épale! Estuve a medio camino amigos Mira nada más, como la otra minita con las patas en el cabello de Dua Lipa Exceso de velocidad Perfecto, acelera A ver Twilight Perfecto ¡Ay puche carro! Pero a ser más pesado A ver si te pongo en el balde del coche Es que mira, mira Encima de la capota de este carro fusión excavadora No sé ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! Le descapitaron otra vez A ver Agarrada del marco O lo que sea eso ¡No es que mira! ¡Viva! Le dejaron sin extremidades a la pobre nerd ¡Ay! 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 Pues bien, volvemos con el cochecito de Dua Lipa ¿Saben qué? Vamos a poner, pues, vamos a quitar la velocidad de aquí Y vamos a poner minas en todos los lados estos Muy bien, muy bien Twilight Vamos a ponerte eso, recostadita, mírame, mírame Te quiero Así como a la minita de la foto Siempre Ay, pon esta nerd, sí que es Calmado, por favor, calmado, calmado, así Déjale, ya, ya Ya te llegó tu hora, maldita nerd A este paso no voy a superar ese récord Ay, mira Twilight, mira, 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 mira No sé por qué, carajos Y ya sé Hola Twilight, hola Dua, las amo Ahora viene la pregunta, ¿por qué esta nerd es muy repudiada? No sé Estuve viendo videos en internet sobre... Sobre creepypastas de estas minitas Y en una de esas dijeron que Twilight es la más repudiada, no sé por qué Asumo que ha de ser porque se le nota En esa carita inocente que habla mucho Y ya saben Sí, ya saben que a las personas que hablan mucho las repudian A ver Twilight, a ver, ¿qué coche salió mal aquí? ¿Qué? No por nada los enfermitos mentales hacen cositas... No sé, con ustedes, amiguitas Ojo, ojo, yo no estoy a ese nivel Lo máximo que podría hacer es estarle masacrando Como aquí Ya amigos, ya para terminar con estos últimos desastres Yo sé que no superé mi récord Pero bueno, eso no importa porque... Porque ni yo sé cómo lo hice Más bien me están decapitando a la pobre nerd Eso, muévete, muévete Terminemos con esto No, no por nada Al ser un bus de dos pisos es bastante inestable No, 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 espera Quiero hacerme barbacoa de Twilight Y ya saben amigos Si les ha gustado este video Pues pueden apoyarme con su bonito like Un comentario y una suscripción Que no les cuesta ni una décima de segundo Solamente es un clink Y con eso me están aportando Finalicemos ya con lo que se me acaba No ser chorizo la merdaza Pero bueno Nos vemos Adiosito